Sí, gracias a Dios se levantó, empecé el 15 de enero, con 8 chicos y chicas, así que sí, bien, tranquilo. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos para este año? Porque bueno, es un año seguramente difícil, complicado para todos. Sí, pero vos sabés que a mí me gusta competir, a mí la competencia me lleva. Así que estamos preparando a dos, tres, creo que me van a hacer cuatro para este año, a ver si podemos llevarlo. En que sea hacer unas exhibiciones, porque tengo que ver bien lo de la licencia para hacer a Mateo. Creo que se tienen que hacer todos los estudios, eso bueno, eso lo voy a ver en Bahía Blanca o en Pigüé, no sé dónde vamos a ir. A ver cómo es el asunto para estar bien, bien, bien preparado. Y bueno, hay cuatro chiquitos que quieren, hay uno zurdo y los otros tres derechos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, lo importante es esto que digamos que hay chicos que ya se quieren, al menos tienen la intención de subir, después se verá. Sí, ya se venían estrenando con nosotros y quieren competir, ya lo dijeron a nosotros. Entonces yo hablé con Artola por el asunto de, viste que nosotros veníamos lunes, miércoles y viernes. Y tres días no alcanza. Entonces yo hablé con Artola para que los vean todas las semanas, de lunes a viernes, y pusimos el horario de 20 a terminar. De 20 horas a 10 menos cuarto, más o menos estamos terminando 9 y media, 10 menos cuarto, según lo que hagamos. Y bien, gracias a Dios están todos bien, están todos ahí preparaditos, finitos. Bueno, me imagino en tu caso, vos decís, bueno, a mí me gusta la competencia. Me imagino también la ansiedad tuya, ¿no? De esto de ir llevando, pero con la precaución necesaria para ir de a poquito. No, no, seguro. Fíjate que hace dos años que estamos y todavía estamos ahí. Yo los quiero llevar tranquilos. Siempre me gustó llevarlo despacito. Y bueno, no apurarlo. Yo calculo que van a andar muy bien. Los chicos están preparados para hacer buen debut. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, y la idea es ya empezar a hacer algún guanteo, digamos, como de a poquito. El tema de la parada, sacar las manos. Claro, hoy, ya ayer hicimos manopleo. Y hoy queremos hacer un poco de guanteo y vamos a ver cómo andan. Y ahí después te digo, los vamos a filmar y después te los paso. Emilio, bueno, a ver, más allá de los chicos que quieren subirse algún momento al ring y tener su experiencia desde el punto de vista competitivo, también está la parte recreativa. Digo, porque hay gente que por ahí le gusta hacer actividad física y le gusta el boxeo, pero no para ir a pelear, digamos, en algún momento subirse arriba al ring. No, no, vienen, 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 sí, vienen, vienen chicas. Vienen dos policías, vienen mujeres grandes también, que están estrenándose para estar bien físicamente. Y eso es bueno, es bueno, sí. Y acá, viste que acá lo hacemos todo a pulmón, eso sí que todo a pulmón, y estamos tranqui. Sí, gracias a Dios viene gente. Y vamos a ver qué pasa este año, a ver cuánto más van a venir. Sí, pero yo creo que ya dándole influencia que vengan, sacándolo por televisión y eso, ya va a venir gente. Yo creo que ya el mes que viene ya vamos a estar a full. Emilio, ¿a partir de qué edad se pueden sumar a la actividad? De los ocho años para arriba, eso no hay problema. De ocho años yo me quedaré con los chiquitos, y después está Nico y Roberto, con los grandes. Pero ahora estoy yo con los grandes y todos juntos. Así que venimos a las ocho hasta terminar, estamos todos juntos. ¿Hay algún requisito en especial para sumarse a la actividad? No, 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 con ganas, que vengan con ganas. ¿El tema de socios desde la institución? Bueno, eso tenemos que hablar con el presidente o con los chicos del club para ver cuánto es la cuota, porque me están preguntando y hasta ahora no arreglamos nada. Vamos a ver lo que se arregla, pero yo creo que el año pasado estaban cobrando dos mil pesos, que no son nada hoy. Así que van a aumentar seguro, pero no sé, no te puedo decir la cantidad que van a aumentar. Pero sí, hay que hablar con Artola a ver cuánto sale la inscripción. Pero es un requisito mínimo, después, bueno, se le está brindando todo el servicio, ¿no? Sí, se le brinda todo el servicio, después vienen con seguro, se lastiman, me lo llevan al hospital, eso no hay problema. Acá está todo asegurado, eso es bueno, muy bueno. Así que, bueno, puertas abiertas, recién arranca el año, pero bueno, toda la expectativa para lo que va a ser este 2024. Sí, con todas las ganas, pues, a mí me encanta. Y bueno, ahí estamos, dándole, y aparte me hace bien entrenarme con los chiquitos, un cachito, un cachito, no mucho, pero entrenándome un poquito. Emilio, bueno, muchas gracias, bueno, lo mejor para lo que viene. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por venir, cada vez que los llamamos están. Así que muchas gracias y un saludo para todos.